Y ahora, la primera razón por la que nadie ve tus videos en YouTube es... Tus videos no son muy buenos, siendo honestos. Muy bien, hola chicos, soy Rob y bienvenidos a VidaEQ. Estamos educándolos en su viaje por YouTube. Y la lección del día es sobre por qué nadie ve tus videos. O al menos, no tantas personas como tú crees que deben ver tus videos. Si es verdad, chicos, esta puede ser una verdad difícil de aceptar. La realidad de ser un YouTuber. Pasas horas, no, tal vez hasta días trabajando en lo que para ti es tu mejor video de ese tema en YouTube y nadie lo ve. Todos tenemos este problema, especialmente siendo creadores nuevos. Especialmente cuando has visto otro video en YouTube y pensaste, sí, puedo hacerlo mejor. Y luego la realidad llega. No es tan fácil como creíste. Y sin embargo, pones todo ese esfuerzo, pasas mucho de tu tiempo libre desarrollando un video y eso, supuestamente, te da derecho a un público de YouTube que vea tu contenido. Sí, así no es como funciona. Así que hablemos honestamente sobre por qué nadie ve tus videos en YouTube. Y ahora la primera razón por la que nadie ve tus videos en YouTube es... Tus videos no son muy buenos, siendo honestos. Muy bien, vamos a aclarar algo. No hay nada de malo en hacer malos videos. Yo he subido más de 100 terribles videos en YouTube. La clave aquí es que necesitas reconocerlo y tomar responsabilidad por ello. Vamos a aclarar otro asunto. El tiempo y esfuerzo, sin importar cuánto pongas, no se traduce automáticamente en valor y calidad para el espectador. Subjetivamente, todo lo que hayas creado te gustaría que fuese lo mejor en YouTube. Pero objetivamente lo es y es ahí donde las cifras nunca mienten. Y como siempre, en este punto podemos ver un montón de estadísticas, pero si te estás preguntando por qué nadie está viendo tus videos, probablemente hay dos estadísticas clave a las que debes prestar más atención. Y esas son la tasa de clics y retención de público. Cosas de las que ya hemos hablado y son clave para la satisfacción del público. Tasa de clics. ¿Tu miniatura y título fueron suficientes para convencer al espectador de hacer clic en tu video? Existen muchas generalizaciones sobre la tasa de clics, pero te daré tres cosas que considerar. Si tu tasa de clics está sobre el 10%, entonces estás haciendo un buen trabajo, pero también puede verse afectada por la escala. Por ejemplo, si eres un creador pequeño y tienes menos de 100 vistas por video, entonces tu tasa de clics podría ser aún mayor. Simplemente YouTube no muestra tu contenido lo suficiente porque aún no tiene mucha información tuya. Pero a medida que tu canal va creciendo y tienes cientos de vistas, YouTube tiene exponencialmente más información con la cual jugar y comenzará a probar con nuevos públicos. Y si esa tasa de clics se mantiene alta, estás haciendo un buen trabajo. Para muchos de ustedes, la tasa de clics probablemente oscila entre el promedio de 2 y el 10% que YouTube sugiere en el YouTube Studio. Así que si estás en este rango, no tengas expectativas irrealistas basadas en la guía general de YouTube. Por ejemplo, si tienes un 3% en la tasa de clics, no esperes llegar a una tasa de clics del 10% muy pronto. Lo que debes hacer es marcar la actual referencia, ya sea de 3%, 5% o 7% en tasa de clics. Y a lo largo de tres meses, tratar de mejorarla por 1%, 3 a 4%, 5 a 6%, 7 a 8%. En realidad, ese es un aumento fenomenal en la tasa de clics. Muy bien, a veces tu tasa de clics puede bajar. Y eso no es necesariamente malo, en verdad, si YouTube está empezando a compartir tu contenido con un público más amplio. Cuando YouTube prueba tu contenido con ese público nuevo, el público está menos interesado en ti como creador y es menos probable que hagan clic. Pero, ¿qué preferirías tener? ¿Mil impresiones? Ese es el número de veces que YouTube comparte tu contenido y una tasa de clics de 10% o 100.000 impresiones y una tasa de clics de 7.5%. La tasa de clics bajó, pero las impresiones subieron mucho, lo que significa que tienes más vistas en general porque tienes publicidad gratis en YouTube. Ahora, digamos que hasta ahora has hecho cuatro videos y uno de esos videos tiene una tasa de clics fenomenal de 20%, pero ya no le han dado más promoción. ¡Eso es fantástico! Y todo lo que diré en este punto es hazlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Refuerza esas señales positivas con YouTube con más contenido. Y de esta forma, con consistencia, puedes comenzar a construir y ganar confianza con el sistema de recomendaciones de YouTube, el cual está diseñado para hallar contenido para el espectador. Es como estar haciendo un video y decir, mira, YouTube, tengo contenido aquí con tasa de clics de 10%, pero también hice este video de aquí con una tasa de 8%. Ah, y también voy a ponerte por aquí uno con tasa de 11%, todo del mismo tema. Ahora, puedes servirle este contenido al mismo público y luego probarlo con un público más amplio. Retención de público. Obviamente, el tiempo de reproducción es muy importante para tu canal a un nivel macro, pero hoy vamos a hablar de por qué nadie ve tus videos o videos específicos. Así que hay que ser muy detallistas, y allí entra en juego la retención de público. Es una simple ecuación. Mientras más alta sea, más tiempo el espectador se quedará con el contenido y se interesará en él. Como con la tasa de clics, las cifras de retención de público pueden variar mucho, dependiendo de la duración del video, pero también del tema y del público. Voy a generalizar aquí, pero públicos jóvenes suelen perder concentración más rápido, así que los canales de videojuegos pueden ver una menor retención de público. Eso no es necesariamente malo, comparados con otros canales de público similar. Canales educativos, así como nosotros, suelen tener una menor retención de público porque el espectador a menudo solo busca una respuesta a una pregunta y no le gusta lo trivial. ¿Estoy siendo trivial ahora? Como sea, aquí y ahora te diré más generalizaciones cuando se trata de retención de público. Si tu video dura más de 5 minutos y tu retención de público es mayor a 50%, pues en general es probable que hagas un buen trabajo. Si tu video dura más de 5 minutos y tienes una retención de público de más del 70% en los primeros 30 segundos, ya tienes tu atractivo y haces un muy buen trabajo. Esto es algo con lo que estoy luchando en el canal de VidaEQ ahora mismo. Todos los canales con sus videos tienden a tener una retención de público como un palo de hockey. Y es esa curva pronunciada al inicio de tu video que quieres intentar mantener tan corta como puedas. Pero si pierdes un tercio o hasta la mitad de tu público en esos primeros 30 segundos, nunca los recuperarás. Y todo ese tiempo que pasaste en, supongo, el 80 o 90% de contenido del video se desperdiciará. Entonces, así como le pones tiempo y esfuerzo a tus miniaturas y títulos, asegúrate de hacer lo mismo con los primeros 30 segundos o el primer minuto del video. Ahora bien, si hablamos de un video para YouTube Shorts, si tienes una retención de público mayor a 100%, entonces vas por buen camino. El público seguirá viendo tu contenido más de una vez porque YouTube Shorts reinicia y reproduce el video de nuevo. Algunos creadores están experimentando con videos cíclicos para llegar a una retención de público de 200%. Y si quieres saber más al respecto, entonces ve nuestro video sobre estrategias cíclicas de Jake Feldman por aquí. Muy bien, digamos que los datos están indicando que haces un muy buen trabajo, tienes tasas altas de clics y retención de público alta. Lo que queda por hacer en este punto es ejercer la paciencia. A veces tienes que hacer esto una y otra y otra vez. Tienes que hacer demasiado ruido con las señales positivas en tu canal para que YouTube ya no pueda seguir ignorándote. No voy a decir que esto pase en el tercer video o en el octavo video o en el décimo séptimo o después de 70 videos. Pero sí pasará si estás haciendo buen contenido que YouTube cree que es valioso para un público al que se lo pueda mostrar. Y esto muy a menudo se resume a una palabra. Consistencia. Para ayudarte a analizar las estadísticas un poco más, quiero mostrarte algunas cosas geniales en el YouTube Studio. En la página de estadísticas, si vas al modo avanzado, en la esquina superior derecha, hay un botón para comparar, que al hacer clic, te muestra las primeras 24 horas del desempeño de un video. Lo que esto va a hacer es mostrarte el desempeño de todos tus videos recientes, pero incluye columnas útiles tales como la tasa de clics. Así que si quiero, en lugar de calificar el desempeño de videos tan solo por vistas, puedo hacerlo por impresiones y tasa de clics. Y luego, con esos videos, ver si hay algo revelador en las miniaturas y en los títulos. O incluso, con más intentos, ver lo que funciona en mi canal. Convenientemente, también hay una columna que los organiza por porcentaje de vistas promedio. Y de nuevo, te mostrará los videos más populares con base en cuánto se reproduce de un video. Toda esta información es una de las razones por las que personalmente sigo predicando que, al inicio de tu viaje en YouTube, la cantidad puede llevar a calidad en el futuro. Tienes tanta información aquí que te permite tomar decisiones mucho mejores. Decisiones prácticas basadas en la información de este resumen. Y hablando del atractivo al inicio del video para mantenerlos viéndolo, YouTube reconoce esta estadística hasta en el estudio. Si vas a Estadísticas y haces clic en Participación y bajas, puedes ver momentos clave para retención de público y te muestra cuántas personas ven tus videos después de 30 segundos. De nuevo, estoy buscando la marca del 70% aquí. Ignora a los primeros, por cierto, todos son transmisiones en vivo. De verdad quisiera que YouTube no incluyera transmisiones en vivo o shorts en estas estadísticas. Entonces dime por qué nadie ve tus videos en YouTube. Bueno, no le preguntes a tu familia porque no querrán herir tus sentimientos, excepto tu hermano o hermana mayor. No me preguntes a mí porque yo tengo mis problemas con mis videos. Pregunta a YouTube. La información que consigas en el YouTube Studio va a ser la cruda y fría verdad, buena o mala. Y si las cifras son buenas, sé paciente y sé consistente. Repite, repite, repite. Tendrás, lo garantizo, tu recompensa. A pesar de todos los retos y problemas que tengo con el canal de VidaIQ y sus cifras, tú sin duda no eres uno de ellos. Y eso es porque no solo hiciste clic en el video, sino que lo viste completo hasta el final. Así que aquí está tu código para poner en los comentarios y confundir a todos los que no llegaron tan lejos. Soy parte del grupo del 100%. ¡Gracias por ver el video!